A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Por su límite con el Océano Pacífico, México tiene un potencial muy importante de desarrollar la energía producida por las olas del mar, por lo que podría convertirse en el primer país en América en impulsar este sector. La empresa finlandesa AW Energy Wave Roller negocia actualmente con el gobierno federal y local para desarrollar un proyecto piloto de energía por las olas del mar en Baja California, lo que permitiría a México lanzarse en el mercado de tecnologías limpias y ser pionero en el continente americano en este negocio energético. El potencial de la energía por olas del mar en México es igual o mayor a la energía solar y eólica, explicó el director general de la compañía, que desarrolló este sistema de producción de energía en Irlanda, Portugal y Francia. Planeta Azul La travesía por el Pacífico, séptima etapa de la Vuelta al Mundo, es según los responsables del Solar Impulse 2 la fase más complicada del proyecto, debido a la inestabilidad del clima en ese océano y más en la actual temporada de tifones y a la enorme distancia de este vuelo. Tras semanas de retrasos debido al mal tiempo, el avión Solar Impulse 2, que tiene por objetivo dar la Vuelta al Mundo exclusivamente movido por energía solar, partió de la ciudad china de Nankin hacia las Islas Hawái, un viaje a través del Pacífico que el piloto suizo André Borsberg espera completar en cinco días. Noticias ambientales El Ministerio de Fomento calcula que en noviembre habrán conseguido extraer el combustible que queda dentro del pesquero ruso Oleg Naidenov, unido al sur de Gran Canaria, y que está a 2.700 metros de profundidad. Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Fomento, ha presentado el operativo previsto para retirar el hidrocarburo del Pesio, que transportaba combustible cuando se fue a pique la noche del 14 de abril. Una vez que se completen los trabajos, habrán transcurrido siete meses entre el hundimiento del barco y el momento en el que se deje de suponer un riesgo medioambiental por los vertidos. El país Científicos alertaron a las autoridades australianas de los riesgos que la fauna autóctona afronta el avance de la especie de pez procedente de Papua, Nueva Guinea, alertan fuentes académicas. La perca trepadora, un pez capaz de vivir hasta seis días fuera del agua y de arrastrarse a través de terrenos áridos, ya ha infestado dos remotas zonas insulares del norte de Australia, Bowie y Saibai, situadas en el Estrecho de Torres, a unos seis kilómetros al sur de Papua, Nueva Guinea. Nathan Waldman, el científico de la Universidad de James Cook, que lidera el equipo que vigila la propagación de este pez en el Estrecho de Torres, cree que será difícil erradicarlo de Boygu y Saibai, donde se registró su presencia a finales de 2005. Además, la perca trepadora parece haber desarrollado la capacidad de tolerar el agua salada. Efe verde. Haz eco. Vive eco. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Vive Eco. Estamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Miércoles 3 de junio. ¿Qué nos depara este miércoles 3 de junio? Parece como horóscopo, pero no nada que ver. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante aquí en Vive Eco, un tema que cada época de esteaje o cada que se queme un bosque, cada que haya accidentes como estos, se toca el tema, que es reforestación. Entonces, es un tema muy importante. Hoy vamos a conocer cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué consisten las reforestaciones, que podemos confundir con el término de reforestaciones, que sí y que no. Así que quédense con nosotros porque, como saben, bueno, pues Vive Eco tratando, tratando, es un esfuerzo que hacemos de llevar a ustedes temas importantes y, sobre todo, sembrar esta inquietud para que usted no se quede en esto, sino que siga investigando más. Saludo con mucho gusto a Ale Alvarado del otro lado del estudio. Ale, ¿cómo pinta el panorama por allá? ¿Cómo estás? Buenos días. Luego, el panorama astronómico pinta así como para miércoles 3 de junio. Todo bien, todo bien. Iniciando mes, contentas a mitad de semana y contentas por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Agradecemos a Claudia Fernández, a Martín Silva y a Elcita Álvarez, que nos va a apoyar en la línea telefónica para que usted se comunique con nosotros. La línea es el 3030-5350. En Facebook nos encuentran como Vive Eco. Ahí en Facebook, usualmente, unos 48 horas o unos 3, 4 días después de que hacemos cada programa, subimos los links de programas anteriores. Por si usted se perdió alguno de nuestros programas y lo quiere volver a ver, pues en la página de Facebook los pueden encontrar. En Twitter nos encuentran como arroba vive-eco y le repito a la línea telefónica para que se ponga en contacto con nosotros. Es el 3030-5350. Bego ya les dijo que el día de hoy vamos a platicar acerca de las reforestaciones. ¿Qué hay que hacer? No solo basta, ya ponemos en Facebook con solo tener la buena voluntad, la inquietud de querer ayudar, de ser parte de estas brigadas, sino que hay que saber qué implica una reforestación, una buena reforestación y pues que tenga éxito. Para hablar de ello nos acompaña el biólogo José Luis Ibarra Montoya, biólogo e investigador del CUCBAC, que no es ingeniero como que quieras. ¿Cómo estás, José Luis? Empezando con la carrilla desde el principio del programa. Sí, hombrecilla. Lo bueno que ya me estoy acostumbrando. Apenas, José Luis. Apenas, después de dos años. Casi, casi, ¿o qué? Sí, un poquito menos de dos años. Nos acompaña el biólogo José Luis. No, pero encantado de estar con ustedes. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias por invitarme, por colaborar con ustedes, por permitirme colaborar con ustedes. Al contrario, gracias a ti. Efectivamente, hoy vamos a tocar un tema interesantísimo y sobre todo porque lo vamos a tocar desde el punto de vista de la academia, porque generalmente la reforestación se maneja desde la parte ambiental o desde la parte, bueno, el órgano importante aquí en nuestro país es CONAFOR, encargado de las reforestaciones, y casi siempre se maneja como desde esa perspectiva, incluso desde la perspectiva ingenieril, muchas de estas situaciones. Pero ahora me gustaría tocar el tema desde las cuestiones básicas de la reforestación y tratando de manejar como, bueno, siempre lo trato de hacer, pero ahora creo que un poquito más, utilizando términos un poquito más mortales, ¿no? Más amigables. Más amigables con nosotros. Entonces, desde ese sentido, vamos definiendo lo que sería una reforestación, que así con palabras muy sencillas sería repoblar nuevamente de árboles una zona que se quedó sin árboles. Ahora, reforestar significa repoblar una zona que anteriormente tuvo masa forestal. El tiempo más o menos estimado que se debe utilizar o que se debe diagnosticar son aproximadamente 50 años. Es decir, si dentro de ese periodo esta zona perdió sus árboles por alguna razón, que ahora vamos a comentar, entonces es posible reforestar. Que no es lo mismo que forestar, ¿no? Forestar es otra palabra que utilizamos en este contexto. La forestación sería también repoblar o más bien llevar árboles, poblar árboles a una zona que nunca los ha tenido o al menos no dentro de estos 50 años de tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, son dos cosas bien distintas. La primera, la reforestación, vamos a poblar con árboles. Generalmente se piensa en utilizar árboles nativos o árboles que pertenecen a la vegetación nativa. Para ello, pues generalmente echa uno mano de imágenes, ¿no? Imágenes de satélite o de el tipo de vegetación que nosotros conocíamos que existía en ese sitio para buscar repoblar con árboles igual que comprendan el mismo tipo de vegetación. Y la forestación se lleva a cabo en zonas donde no ha habido antes vegetación. Por ende, puede ser un poquito más compleja la forestación. Porque en ambas tendríamos que hacer una diagnosis previa para determinar qué tipo de árboles vamos a poblar. Pero en un sitio donde no ha habido vegetación, al menos en los 50 años anteriores, pues sería más difícil pensar en qué tipo de árboles sin una previa diagnosis. Entonces, es muy importante conocer las características del suelo, las características de clima, las características de los bioclimas incluso, pensando en qué tipo de vegetación vamos a poblar. E incluso también, ¿para qué queremos poblar? Porque hay diferentes objetivos que se van a manejar en las reforestaciones. Entonces, sí, más o menos les queda claro. Sí, nada más, ¿por qué se realizaría una forestación? O sea, ¿por qué llevar vegetación a un lugar donde quizá nunca ha habido? Sí, hay varias razones o varios son los objetivos. Voy a platicarlos indistintamente, reforestar y forestar, y después hago la distinción entre uno y otro. Generalmente utilizamos la reforestación o la acción, porque finalmente es una acción, involucra ir al sitio, meter las manos, escarbar, hacer el espacio para los árboles, ya sea para reforestar o paraforestar, pero se necesita meter las manos, es una acción. Entonces, generalmente se llevan a cabo por varias razones. Una de ellas es como una etapa o como un elemento de la restauración ecológica. Si nos interesa restaurar un sitio, una cuenca, por ejemplo, como para volver a tener nuestros servicios ecosistémicos o para rescatar varios de estos servicios ecosistémicos, como podrían ser la erosión, mitigar un poco la erosión, para regresar a lo mejor las lluvias, pues, la humedad a los sitios, como barreras, barreras para no permitir que los suelos se degraden, como para establecer microambientes o microclimas en determinadas zonas. Entonces, si se fijan, son varios los objetivos. A nivel de cuenca, se utiliza el término de restauración. Entonces, antes de pensar en reforestar o enforestar, tendríamos nosotros que tener una clasificación o un ordenamiento territorial de la cuenca para saber en qué sitios tenemos que reforestar y qué tipo de especies tendríamos que utilizar y en qué zonas necesitaríamos forestar, sobre todo para contrarrestar, ¿no? Que se esté convirtiendo en una isla de calor. Exacto. Muchos de los aspectos, y lo dices bien, del cambio climático hoy en día. Vamos a ir a nuestro primer corte, José Luis, pero de regreso seguiremos hablando de las reforestaciones. Y si ha escuchado usted acerca de campañas de reforestación que diferentes, ya sean empresas, medios de comunicación, realizan, detrás de estas reforestaciones siempre hay todo este tipo de estudios que podemos considerar una reforestación seria, que puede ser exitosa y dónde es riesgosa una reforestación, que se puede tener mucho esfuerzo, mucha sociedad civil trabajando, pero que desafortunadamente puede no llegar a buen puerto. Bueno, pues de esto y más hablaremos de regreso aquí en Vive Eco. Reforestaciones. Está con nosotros el biólogo José Luis Ibarra Montoya y esperamos su comunicación 3030-5350. Vamos al corte. Haz eco, vive eco. Continuamos en su programa Vive Eco. Contentos de buenas este miércoles 3 de junio. Les recordamos que tenemos un par de retransmisiones por si usted a esta hora no tiene oportunidad de sintonizarnos. A las 13 horas nos puede ver por el canal 25.2 de Cultura por www.c7jalisco.com y su repetición también a las 16 horas por radio en el 96.3 de FM y en el 91.9 de FM en Puerto Vallarta. No hay pretexto para que no vea Vive Eco el día de hoy ni todos los días de la semana. Estamos hablando acerca de reforestación. Nuestro invitado José Luis Ibarra nos platicaba un poquito en esta diferencia de forestación, reforestación. ¿Cuándo se lleva a cabo cada una de las dos y cuáles son las características que tienen? Nos estabas platicando de los objetivos de la reforestación. Entonces, les comentaba yo que son varios los objetivos que hay en términos de la reforestación. Uno de ellos sería, como lo dije hace ratito, para mejorar los servicios ecosistémicos de una cuenca. Y entonces, en esa parte, por ejemplo, es muy probable que necesitemos tanto de la reforestación como de la forestación. Pero, ¿cómo saber dónde? Entonces, les comentaba yo que se necesitaría hacer un diagnóstico previo para determinar las zonas donde es posible reforestar y con qué especies, además viendo las condiciones del suelo, de clima, y donde es necesario forestar para disminuir sobre todo impactos, como el cambio climático que efectivamente sucede, o como para generar barreras que no permitan la erosión del suelo, amortiguar los climas. Vamos, hay como diferentes estrategias. Pero para cualquiera que sea, tendríamos que tener antes una diagnosis previa del sitio. Y si es a nivel de cuenca, bueno, pues sería un ordenamiento territorial de la cuenca. ¿En qué porcentaje de reforestaciones se realizan todos estos diagnósticos, José Luis? Porque escuchamos a lo largo del año que se va a reforestar tal hogar, tanto dentro de la ciudad, camellones, parques, etcétera, como fuera. ¿Consideras tú, digo, y a grosso modo tampoco sin hacer ningún prejuicio, que en todas las reforestaciones se hace todo este tipo de análisis tan profundo del tipo de especies a reforestar, en qué lugares, es la fecha, bueno, el lugar adecuado para reforestar, o porque puede resultar muy fácil, no vamos a plantar arbolitos. Pero requiere todo un estudio, requiere muchas cosas previas. Sí, lamentablemente no siempre se llevan a cabo la mayoría de los estudios adecuados. Y de hecho, si ustedes revisaran, si revisáramos el indicador de éxito de la reforestación, nos daríamos cuenta que son muy bajos. Y bueno, esta situación atiende a que no se llevan a cabo estas diagnoses previas. Y no se llevan a cabo por un montón de razones, pero yo creo que la principal es, generalmente siempre nos apura que las cosas se hagan al corto plazo. Generalmente atienden a tiempos administrativos. Entonces, hay que buscar que esta zona que no tiene árboles, pues se vea bonita. Y entonces, tráete los árboles o tráete las plantas que estén crecidas a un determinado tamaño. Y hay que ponerlos. Y desafortunadamente, no siempre se lleva a cabo la acción de reforestar con esta diagnosis de cuáles especies, qué tipo de especies, qué tamaños. Es más, ni siquiera nos fijamos si los suelos son los adecuados o no para determinadas especies. Y todavía mucho más complicado es pensar si estos suelos tienen los nutrientes y los microorganismos adecuados para el crecimiento de las especies. Como lo platicamos ahora en la Semana del Suelo, nos dimos cuenta lo importante que es esta capa que se le conoce como el nombre de risósfera, en donde se mantiene una interacción importantísima de las raíces de las plantas. Casi el 80% de las plantas requieren de algún tipo de microorganismo que se mantenga asociado a sus raíces. Y si se acuerdan, estos microorganismos le proveen muchos de los nutrientes que las plantas, de manera aislada, sin esta simbiosis, no podrían tenerlo para su crecimiento. Entonces, esa es una parte crucial, los hongos y las bacterias que están en los suelos van a formar una parte importantísima del crecimiento de nuestras plantas. Más si estamos hablando de pinos o de encinos, que generalmente ahí la simbiosis es mucho más fuerte y se vuelve importantísimo tener las interacciones, conocerlas y tener a los actores, tanto del suelo como la planta, a los actores adecuados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Bego, son muy pocos las acciones de reforestación, en donde sí se hace una reflexión consciente de la diagnosis y se tienen las características, digamos, adecuadas para el crecimiento de las especies. Lamentablemente se hacen en muy pocas ocasiones. Creo que muchos de estos paradigmas se tienen que romper, porque el éxito en la reforestación, bueno, pues todos los años es lo mismo, es muy bajito. Y bueno, y se gasta mucho dinero además en los viveros forestales. Y se mueren un chorro de plantas. Pero lamentablemente muchas plantas, todo el esfuerzo se queda parado. Y que para que las plantas no crezcan, se mueran, híjole, qué lamentable, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo porque año con año se llevan a cabo estas reforestaciones. Entonces, sí, creo que esto tiene que cambiar. Tenemos que implementar metodologías ágiles, porque a veces también ese es el problema, que tú le pides a un investigador que se encargue de realizar esta diagnosis y entonces también el investigador de pronto llega con una hoja, como un pliego petitorio, ¿no? Como de 20 o 30 acciones y además te cobra, pues bueno, muchísimo el trabajo. Entonces, de pronto tú ves esas cosas y dices, híjole, pues son dos años de trabajo, ¿no? O sea, para caracterizar el suelo donde voy a reforestar necesito dos años o tres años de trabajo. Y también creo que por ese lado la investigación tendría que volverse más ágil, ¿no? Buscando los medios adecuados y que esta investigación sea aplicada, pues es decir, mucha de la ciencia básica ya se tiene, entonces juntarla y buscar que se aplique en los sitios adecuados. Y sí, se tiene que llevar a cabo la diagnosis, pero una diagnosis dirigida, ¿no? Porque también esa es la otra, pues la gente que está dando la lana, de pronto ve al investigador y le dice, oye, pues tú te quieres tardar tres años y yo solo tengo dos años para poder ejercer este dinero, o un año, o a veces hasta meses. Entonces, se vuelve complicadísimo, como que son dos actores que no se están encontrando, ¿no? Entonces, no ha habido esa conexión adecuada. Pero yo estoy seguro que en los siguientes años esto tiene que cambiar, porque si no, vamos a seguir haciendo esfuerzos que se quedan en eso, ¿no? Solo en esfuerzos y no se traducen. Además, recordemos que las reforestaciones atienden a un problema mundial que es la deforestación, que es la pérdida de masa forestal. Y la pérdida de masa forestal, lo hemos platicado en otras ocasiones, se da por un montón de razones, ¿no? La tala ilegal, el cambio en el uso de suelo, generalmente para efectos agrícolas. Entonces, también esta parte tiene que irse resolviendo con temas preventivos, ¿no? Temas preventivos que conlleven un manejo y una planeación del territorio. Porque, pues, si te fijas, una cosa lleva a la otra. O sea, estamos pensando en reforestar o en forestar, que finalmente son acciones correctivas, ¿no? Porque no manejamos… Consecuencias de la reforestación. Exacto. No manejamos bien el territorio, entonces ahora tenemos que buscar tener estas acciones. Que está bien tenerlas, pero creo que tienen que estar fundamentadas, estar sobre una plataforma sólida de diagnosis de los ecosistemas, o de los diferentes sitios a donde se tiene que reforestar. Nos platicas, por ejemplo, hablando del bosque. Alguno de los objetivos de la reforestación es esta barrera para que no se erosionen los suelos. En la ciudad, ¿se llama igual reforestación plantar algunos arbolitos? ¿Y cuáles son los objetivos de tener una ciudad con más árboles? Yo creo que para efectos de no confundirnos, podríamos utilizar los términos reforestar y forestar, hablando en ciudad o hablando a nivel de cuenca o a nivel de vegetación natural. La reforestación va a ser exclusivamente el acto de poblar árboles en una zona donde ya antes había árboles. Y generalmente vamos a buscar poblar árboles nativos, o de los árboles que sabíamos que existían hasta hace 50 años. Y la forestación sería poblar de árboles una zona en donde no había árboles. Entonces, si estamos hablando de un jardín, o si estamos hablando de una zona urbana, pues generalmente vamos a estar trabajando con forestaciones, aunque si antes de esos 50 años nosotros sabemos que esos jardines formaban parte de una vegetación natural, por ejemplo el caso de Colomos, que es un bosque que está sumergido en las ciudades. Entonces, Colomos tiene vegetación nativa que estaba establecida hace menos de 50 años. Entonces, ahí es importante hacer la diagnosis del tipo de vegetación que existía y reforestar con este tipo de vegetación, aunque estemos hablando de un bosque metido en la ciudad, en la zona urbana. Pero ahí habría zonas donde tendríamos que reforestar con árboles nativos, porque esos son los que se van a ir adaptando muy fácil a las condiciones actuales. O van a estar todo el tiempo estableciéndose o adaptándose a las condiciones que van cambiando. Y sobre todo ahora con estos cambios en el clima. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Le recordamos que el día de hoy en Viveco estamos platicando acerca de las reforestaciones. ¿Qué implica para que una reforestación sea exitosa? Ya decíamos, no solo basta buena voluntad y muchísimos arbolitos plantados en un fin de semana. Nos acompaña José Luis Ibarra Montoya para platicarnos al respecto. Y lo invitó a que se comunique con nosotros al 30 30 53 50. Y nos deje su opinión, como lo hicieron el señor Ángel Chavarría y Rubén Pérez García, de quienes vamos a leer las llamadas ahorita que volvamos de este corte. 30 30 53 50 para que nos llame. Y esto es Viveco. Ahorita regresamos. Estamos en Viveco platicando, entre otras cosas, de reforestaciones. ¿Qué sí y qué no? ¿Cuándo es buen momento? ¿Cuándo? ¿Qué es las cosas previas que hay que hacer ante una reforestación? Incluso para una forestación. Comuníquese con nosotros, síganos. ¿Ha participado usted en alguna reforestación? Hay empresas que lo tienen dentro de un concepto que se llama empresa socialmente responsable, por ejemplo. A lo mejor en su empresa o con su familia ha participado usted en alguna reforestación. ¿Sabe usted qué se hace antes de la reforestación? ¿En qué tiempo fue? Platíquenos alguna experiencia relacionada con esto. 30 30 53 50. Esperamos su comunicación. Aprovecho para agradecerle al señor Ángel Chavarría, de Lomas del Gallo, por sus comentarios. Gracias. Bienvenido de todo corazón, señor Ángel Chavarría. Y bueno, pues, el señor Ángel Chavarría es fiel televidente, tanto de Viveco como de Estación Central. Nos hace aquí unos comentarios cerca de Estación Central, que ya llegó a ser en el programa, acerca de la vida política. Y bueno, pues, la mesa ahí está para usted, para todos ustedes, a partir de las 5 de la tarde, pero en unos días más, ya que regrese la programación acá hace 7 noticias. Así que muchas gracias, señor Ángel Chavarría. Un abrazo para usted y su familia. Gracias. Y también tenemos otra llamada del señor Ángel Chavarría que nos comenta que para la reforestación él tiene varias plantitas en su casa y nos dice que los árboles frondosos no se deben de tener en casa porque ofenden al transeúnte y al vecino. Debemos tener árboles frutales. Híjole, así como que ofenden, no debería de ser una ofensa, pero lamentablemente sí pasa, cierto, ¿no? Que tu árbol ya me dejó basura, que no barres, etcétera. Pero mientras tenga árboles, señor Ángel Chavarría, pues, qué bonito. Y una casa verde siempre es mucho más bonita. Y Rubén Pérez García de Zapopa nos pregunta ¿qué son los bonos de carbono en México? Al invitado a veces se le escucha muy bien la voz, le pone uno mucha atención, pero de repente se baja la voz. Solicitamos por allá en audio que nos apoyen con esto. Y para la señorita Begoña, muchas felicidades por su vestimenta. Se ve muy bien. Y saludos. Ay, gracias. ¿Qué son los bonos de carbono en México? Bueno, los bonos de carbono, para que quede un poquito más claro, si se acuerdan, hablábamos del carbono, que es un elemento esencial en todos los organismos vivos. Entonces, los árboles tienen carbono en sus raíces, en sus tallos, en sus hojas. cuando los árboles crecen, van acumulando este carbono. Y el carbono es, digamos, podría ser como, para que sea sencillo de entender, como si fuera un... tiene valor, pues. Tiene cierto valor. Un árbol grande, fuerte, que acumula carbono, va a tener un costo. De ahí que los países que sí se interesan por tener sus bosques y además estos bosques mantienen una dinámica ecológica importante para que el carbono todo el tiempo esté en el suelo, después en las plantas, con un ciclo, digamos, todo el tiempo funcionando, tiene un costo, ¿no? Entonces, hay una ecuación que se lleva a cabo para uno saber cuánto carbono tiene en los bosques. Y de acuerdo a ese número que al final uno obtiene de sus bosques, a nivel mundial, obtiene ciertos beneficios, sobre todo beneficios económicos. Entonces, esto es un empuje que ha tenido pues organizaciones a nivel mundial para que muchos de los países mantengan y conserven esos bosques para que tengan pues este mayor número de carbonos o de bonos de carbono, que serían como estos números que al final se convierten en valores económicos. Y entonces, los países que resguardan más bonos de carbono pues tienen mayores beneficios a nivel mundial. Y eso es algo muy importante porque en ciertos protocolos, por ejemplo, en el de Kioto, hay un apartado donde vienen los bonos de carbono y son, les digo, fuentes de financiamiento o fuentes de apoyo a nivel internacional. Eso es importante saberlo. Entonces, es una parte que empuja o incita que nosotros cuidemos nuestros bosques y que haya programas y organizaciones que se involucren para conservarlos y tener la mayor cantidad de bonos de carbono posibles que después se puedan canjear, digámoslo así, por cuestiones a veces económicas o por ciertas acciones, apoyos internacionales. Estas reforestaciones bien logradas, exitosas, son una manera de hacer una inversión. Sí, claro, claro, porque finalmente estamos manejando nuestros bosques. Cuando estamos hablando ahora en términos de una reforestación a nivel de cuenca, por ejemplo, donde tenemos la dinámica ecológica intacta en nuestros bosques, que sería como recuperarla en algunos sitios donde no existe o se ha perturbado o se ha desaparecido, bueno, pues es importante regresar estos árboles. aunque sí, como lo he comentado, es importante hacer una diagnosis y generalmente utilizar una acción integral y entonces la reforestación va a ser una parte de esta acción integral que yo más bien sugeriría que se llevaran a cabo acciones de restauración que involucran a la reforestación pero a un montón de acciones más. Eso sería lo chidísimo, algo que debiéramos hacer y entonces sí involucraría pues características de suelo, hidrográficas, hidrológicas, de clima, de vegetación, cambios en el uso de suelo porque eso, o sea, tampoco hay que satanizar pues el tema del cambio en el uso de suelo, eso es importante que se haga, pero bien manejado, o sea, con conciencia, exacto, porque es parte del desarrollo y de los avances tecnológicos. de hecho, no solamente las reforestaciones se dan en el ámbito natural, también pueden ser reforestaciones por ejemplo para llevar a cabo cultivos industriales, por ejemplo, para obtener madera en lugar de estar talando árboles de manera ilegal, pues se pueden tener zonas donde se lleven a cabo cultivos comerciales para la industria. Chile tiene toda una industria de desarrollo en el sentido de bosques que generan maderas sustentables, exacto, de hecho, hay programas, hoy en día en México, yo conozco uno en el sur de México donde la selva se maneja de buena manera y tienen algunas hectáreas que se utilizan para talar los árboles, pero reforestan, de hecho, hay una dinámica muy interesante en donde las parcelas las dividen en cuadros y dentro de estos cuadros hay árboles de diferentes tamaños, entonces, dependiendo del tamaño del árbol, del tamaño adecuado para ser cortado, llevan a cabo las talas y reforestan y después se pasan al siguiente cuadro y después al siguiente cuadro y con eso van asegurando que dentro de varios años crezcan los árboles que han reforestado y vuelvan a talarlos pero vuelven a reforestar y entonces si tienen varios cuadros en todas las hectáreas llega un momento en que cada cuadro no se toca durante varios años permitiendo que crezcan y entonces es una buena práctica de manejo de nuestros árboles para un montón de cosas que se obtienen de ellos las pulpas los aceites la madera muebles entonces si con eso evitaríamos muchísimo que se talara de forma ilegal solo que igualmente necesitaríamos ver en qué zonas es posible tener estos cultivos y pues darles este seguimiento es algo que en algunos lugares ya se está comenzando a implementar y bueno en este caso pues son reforestaciones comerciales que también son muy importantes pero que van a atender como lo dije en un inicio pues a un ordenamiento territorial del suelo o sea eso es importantísimo eso no tenemos que dejarlo a un lado porque ese nos va a marcar las pautas de saber en dónde reforestamos en dónde manejamos nuestros bosques en dónde los dejamos intactos se supone que dentro del manejo concientizado de un de un manejo integral de una cuenca nosotros tendríamos zonas núcleo o zonas de conservación en donde si es muy difícil que la gente tuviera el acceso generalmente estas zonas de bosque conservado son se llevan a cabo algunos estudios de investigación de ciencia básica se llevarían a cabo recolecciones de germoplasma de semilla para para tener material para hacer las reforestaciones que eso también es algo importantísimo lo ideal sería que uno tuviera árboles nativos pero ¿cómo los obtienes? porque muchas veces los viveros que tenemos no tienen estas plantas o las tienen en menor cantidad entonces es muy importante que al mismo tiempo que se llevan a cabo las acciones de reforestación o deforestación tenemos que tener las acciones de colecta de germoplasma para tener las semillas y sembrar estas mismas semillas en las zonas esto es súper interesante recuerdas al año pasado que fuimos a Colombo sí me estaba acordando justamente las plantulitas sí y cómo hacen la recolección de las semillas ahí dentro digo en un en un bosque urbano como es Colombo cuántas los tipos de semillas que tienen que vienen de los árboles de los grandes árboles que hay en este bosque urbano la separación cómo se dejan secar dónde se van dónde se guardan muy interesante programa sí de hecho mantiene un proceso no se trata sólo de ir y bus y bajar las semillas hay que conocer muy bien la especie porque algunas especies tienen sus frutos y los resguardan hasta que no estén listos por ejemplo hay algunos encinos estos robles que son bianuales es decir ellos producen su fruto donde van a resguardar sus semillas y los mantienen hasta dos años mientras están madurando y después ya sueltan sueltan la fruta la bellota y si las condiciones son las adecuadas la bellota va a germinar es muy de hecho los encinos son árboles que son sencillos de germinar mientras se les se les provee las condiciones adecuadas pero los los encinos mantienen una una relación estrecha muy muy importante con las micorrisas y y entonces si uno pretende cultivar encinos tendríamos que tener conocimiento de las micorrisas que necesitan porque además generalmente cuando el encino germina hay unas micorrisas que son las adecuadas cuando el encino ya está creciendo son otros los hongos que son los que van a apoyarlo cuando se establecen como plántulas a veces son otros los hongos entonces hay una dinámica de interacciones muy compleja que se da en el suelo y que eso bueno desafortunadamente pues del conocimiento luego no lo tenemos pero eso es algo que se tiene que llevar a cabo vamos a nuestro último corte porque el tiempo se nos viene encima pero comuníquese al 30 30 53 50 esto es Vive Eco último corte regresamos Regresamos a Vive Eco el último bloque con nuestro tema que es acerca de reforestaciones queremos agradecer a la señora Susana Corona que ayer vino aquí a las instalaciones de C7 Jalisco muchas gracias señora Susana por seguirnos gracias por haber venido y también por sus comentarios muchas gracias vamos a tomar en cuenta gracias tenemos también agradecimiento para la señora Antonia Ramírez que el día de hoy en la mañana me interceptó aquí abajo en C7 para hacernos un regalo delicioso nos trajo unos panecitos de cacao que ya molió con cardamomo tengo que aprovechar para hacer el anuncio y el de este domingo en 15 así está el ex convento del Carmen donde puede encontrar muchísimas cosas orgánicas ecológicas padrísimas y muchísimas gracias a la señora Antonia Ramírez le hice llegar a Bego su pastelito no crea que no el mío ya me lo comí puedo decir que está delicioso y en serio muchísimas gracias de corazón por estas atenciones y Juanita Esparza se comunica con nosotros nos manda saludos y saludos a nuestro invitado le agradece por dar tan valiosa información como todos los días quiere saber si la podemos orientar donde puede conseguir árboles frutales para tenerlos en macetas saludos de parte de todos y de la señora Juanita Esparza y de la señora Concepción Huitrón que nos están viendo mientras disfrutan un rico café provecho provecho que rico donde podemos conseguir árboles frutales extra en los viveros de los ayuntamientos también generalmente en los viveros en los viveros van a estar hay muchos viveros yo he visto algunos muy grandes aquí por el lado de Chapala cerquita del lago de Chapala y como tres o cuatro viveros que tienen absolutamente casi todas las plantas es más hay uno específico de cactáceas y ese me gustó mucho porque a mí me gustan mucho las cactáceas y tienen algunas muy interesantes pero lo más padre que creo es que tenían las certificaciones de que la mayoría de sus cactus son cultivados porque si no bueno entramos a este otro tema que no son cortados en el desierto mal cortados que además sí se da sí es muy común señora Fuentes percibe una vuelta por alguno de los viveros de los ayuntamientos y seguramente le van a dar información acerca de dónde puede conseguir árboles frutales de lo que está usted buscando para ponerlo en sus materias continuamos con la reforestación sí bueno entonces voy a mencionar algunos otros objetivos que no quisiera dejarlos de lado porque siempre nos vamos con la finta que por reforestar hay en el bosque en el cerro o los parques o los jardines pero por ejemplo también se usa mucho la reforestación cuando tenemos áreas de ganado extensivas a manera de protección de pronto necesitamos sombras para los animales y bueno también ahí se pueden reforestar árboles o forestar dependiendo si es una zona que antes tuvo vegetación o es una zona que nunca ha tenido algún tipo de vegetación también se utilizan como barreras contra el viento en algunas zonas urbanas por ejemplo que están muy desprotegidas y que los vientos llegan con mucha potencia se cultivan árboles o se forestan árboles para que sirvan como un impedimento pues de que los vientos lleguen con tanta fuerza en ocasiones también se utilizan las reforestaciones para no permitir el paso de las dunas sobre todo en las zonas costeras si se ubican las zonas de playa con arena las dunas generalmente van a caminar de acuerdo a los vientos y a veces caminan tanto que se meten al continente entonces para evitar ese tipo de invasiones digamos de la duna también algunas personas reforestan con árboles ¿pero qué ponen ahí? pues pueden ser palmeras generalmente yo he visto que ponen palmeras las adecuadas también como barreras en algunas zonas de hecho lo comentamos en algún programa anterior después de las dunas vienen algunas plantas que forman suelos y después viene como una selva formadora de suelos también funcionan como barreras naturales entonces un poco sería como esa sería la idea formar estas barreras pero como más bien artificiales para impedir el paso del viento para disminuir más que impedir disminuir la fuerza de los vientos que vienen de las zonas costeras eso también sería este otro otro de los objetivos y bueno hoy en día el tema del combustible que también es muy importante se cultivan árboles o se se reforestan árboles para obtención de combustibles un poco lo que comentábamos hace ratito la obtención de los recursos a partir de los bosques la madera los aceites y bueno como combustible también es importante para quemar madera para quemar madera que ya lo habíamos dicho antes se tendría que llevar un manejo adecuado de estos árboles para que tuviéramos cultivos responsables sostenibles en ese sentido y algo que quiero comentar también es que bueno siempre pensamos que las reforestaciones mantienen un impacto positivo pero también hay reforestaciones que mantienen impactos negativos los positivos bueno son los que hemos estado comentando a lo largo del programa sin embargo también tendríamos impactos negativos generalmente estos impactos negativos se hacen o se presentan cuando no llevamos a cabo una buena diagnosis y entonces reforestamos con especies exóticas que generalmente son especies dominantes especies fuertes y van a desplazar a las especies que teníamos originalmente en nuestro bosque si no hacemos una buena caracterización es muy probable que metamos especies que no son las adecuadas para los sitios lo que comentabas al inicio de que nos quedamos con el esfuerzo y no fructifica la reforestación pues ese también sería un impacto negativo hacemos todo un esfuerzo de reforestación y al final tenemos un éxito muy bajito ahora reforestar con especies exóticas o especies que no son las adecuadas también puede generar un problema porque además ya erosionamos suelo ya si la especie no es la adecuada pues va a desplazar a estas otras a veces se hacen las obras de suelo para reforestación pero nunca se reforesta como que se dejan así a la mitad del camino y entonces eso también conlleva daños sobre todo en la erosión de los suelos porque como hemos visto antes la importancia de los suelos si uno empieza a quitar suelo para tener estas obras para reforestar y no lo llevas a cabo pues ahí se quedan los boquetes y eso generalmente ocasiona cierta erosión y en muchos lugares ocurre ya lo platicábamos hace ratito que los viveros a veces no tienen el tipo o la cantidad de árboles que se necesitan para reforestar porque cuando se hacen reforestaciones masivas se requieren miles de árboles estamos hablando de miles de árboles entonces a veces los viveros no se dan abasto y es más fácil para ellos pues cultivar las plantas que se dan más fácil que no necesariamente son las adecuadas pero son las que te venden porque son las que hay pero son las que hay y entonces bueno pues aquí el tema a veces es que se convierte como en una especie de cliché o en una moda entonces vamos a reforestar incluso a veces muchas personas o personalidades ocupan estas modas pues como a manera de bandera entonces vamos a reforestar tal sitio con tantas miles de plantas pero a veces no se lleva a cabo la reforestación de una manera sensata y entonces pues metemos plantas que no son por ejemplo pinos en donde hay encinos y eso está bien complicado es que se parecen es que son primos es que pueden convivir es que si asistes a una reforestación digo como voluntario o algo no sabes que estás plantando tú ves y bajan los miles de arbolitos y dices pues yo lo voy a plantar es un árbol y estoy haciendo ya es como mi obra mi obra estoy plantando pero no tienes idea de que es lo que no digo la persona o el guía o la persona capacitada que nos está apoyando con las reforestaciones pues antes tendría que tener una caracterización previa del sitio saber en dónde sí en dónde no y qué tipo de especies para que se lleven a cabo yo me he encontrado en algunas zonas en donde he tenido oportunidad de asistir sobre todo después de ciertos eventos como los incendios porque yo vengo trabajando con incendios desde hace algunos años y este me sorprende muchísimo que generalmente después de un incendio hay muchas plántulas producto de la restauración sin el apoyo de los humanos sin la mano del hombre o sea el ecosistema comienza a tener esta dinámica de recuperación y he visto muchísimas plántulas de hecho yo he contabilizado muchas plantulitas de forma natural y me ha tocado ir a zonas donde ya empezaron a hacer las reforestaciones después de los incendios y se ven las cepas que sería como para diferenciarlo una cepa una plántula cultivada una plantulita que sería de forma natural entonces se ven las cepas que se ponen para la reforestación y pues ya se ven todas ahí sin fuerza sin fuerza sin color ya caídas algunas muertas porque bueno pues no se llevan a cabo de manera adecuada sin embargo las plantulitas se ven preciosas con un vigor impresionante la madre naturaleza está en el mundo por millones de años antes de que el ser humano apareciera la naturaleza no necesita del hombre al contrario entonces solo es cosa de ser un poquito más observador en todos los temas y en la parte de reforestación también y recordar que la reforestación pues es una acción correctiva tendríamos que estar un paso atrás un paso atrás para evitar este tipo de acciones y pregunte no hay pregunta tonta pero si hay que si queremos ir y ser parte de un cambio pues hay que preguntar qué estamos haciendo y si vamos a colaborar bien en lo que estamos haciendo con nuestras acciones se nos terminó el tiempo muchísimas gracias a José Luis Ibarra Montoya biólogo investigador del CUCBA por este tema de la reforestación gracias por venir nuevamente Bego ya se nos acabó el tiempo pero mañana vive eco a las 11 de la mañana no se lo pierda igual en una de nuestras retransmisiones hasta mañana adiós haz eco vive eco